reforma a la salud avanza en el congreso con la ayuda de la uvi partido liberal la plenaria de cámara aprobó la ponencia positiva del proyecto que busca cambiar el sistema de salud con 93 votos a favor y 43 votos en contra fue aprobada la ponencia positiva de la reforma a la salud con la que el gobierno nacional busca darle el vuelco al sistema de salud en el país de esta manera el proyecto de ley continúa su trámite en el legislativo y aunque en condiciones normales el paso a seguir sería la discusión del articulado para la aprobación o negación de estos debido a los reparos de sectores de oposición independientes antes se creara una comisión accidental para llegar a consensos sobre puntos álgidos la tarea de esta comisión será buscar acuerdos sobre aquellas partes del proyecto en los que más críticas ha habido e incluso la invitación de sectores médicos de pacientes de eps académicos expertos y técnicos para escuchar sus aportes estará integrado por representantes de todos los partidos concurrules en la cámara de representantes para este paso crucial de la reforma los partidos liberal y de la uu fueron los grandes aliados del pacto histórico y del ministerio de salud guillermo caramillo que estuvo presente en el congreso así como del presidente gustavo petro esto debido a que sus integrantes votaron positivamente a la ponencia que presentaron por espacio de una hora los congresistas alfredo mondragón del pacto histórico aunque a los vargas curules de paz y marta alfonso jurado alianza verde los tres presentaron sus argumentos para sacar adelante la reforma en los que señalaron que la administración de recursos de salud adres tiene capacidad de auditar facturas al igual que recordaron las audiencias públicas con las que se construyó el proyecto por su parte la representante catering juvenado de alianza verde agradeció en sus reparos al proyecto y hasta alertó que en su recinto de la cámara hayan funcionarias del gobierno que no eran del sector salud tengan cuidado dijo al respecto aludiendo al ministro el astic mauricio liscano y a la consejera para la región es sandra ortiz asimismo reclamó que para hacer una reforma de salud no hay que destruir lo que se ha construido en 30 años y que los aspectos positivos del sistema de salud se debe mantener finalmente el presidente de la cámara andrés calle el partido liberal anunció que la comisión accidental le van a crear e integrar mediante una resolución que saldrá en los próximos días